Ya fuimos a buscarme, no la hay a buscarme, está bien frío. En verdad, no hay un cartuchito, algo que no hay a ver, no la guardaron. Tome su descanso y tome su café. Ve, va a venir y sale la fera. Tome su descanso y tome su café. Bueno, mira, va a venir y va a venir y va a venir y va a venir. ¿Qué? Yo quiero sacar Chabita. ¿Verdad? Yo quiero sacar Chabita. Gracias. 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 Gracias.